Así que está por ahí May, no sé por dónde sale Abre el micro, abre el micro, aquí está Pues estará por ahí, así que un aplauso fuerte para May Abre el micro, abre el micro, abre el micro, aquí está Abre el micro, abre el micro, abre el micro, abre el micro, aquí está Abre el micro, abre el micro, abre el micro, abre el micro, aquí está Abre el micro, abre el micro, abre el micro, abre el micro, aquí está ¡Suscríbete al canal!